Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva, errores de la serie. Vamos con el volumen número 6, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva, errores de la serie. Ya hemos llegado al volumen número 6, por supuesto con la colaboración de la página web aquínohayquienviva.es que ha sido, en este caso, la página que nos ha facilitado estos gazapos, de los cuales vamos a hablar 10 nuevos errores. Van a ser los que vamos a comentar y analizar en esta entrega de Aquí no hay quien viva, errores de la serie. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo de la última entrega, casi 400 visualizaciones en este último mes. Así que ya sabéis, si el próximo mes queréis nueva entrega de Aquí no hay quien viva, errores de la serie, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Así que nos vamos a centrar en esos errores, vamos a decirlos de todos por decirlo así, y luego ya pues vamos analizándolos uno a uno. Así que vamos con ellos. En Erase una huelga, los Cuesta tienen un televisor de plasma digital, pero en el siguiente capítulo ya no lo tienen. Dicho televisor se dañó con la subida de tensión, pero obtuvieron el cheque de la aseguradora. Luego nos explica la ausencia del nuevo televisor. En Erase una boda, Paloma dijo que en el sobre de la hermana de Juan para el día de su boda, le puso dinero y luego se lo cambió, pero Nieves es soltera, no divorciada. En Erase un premio, cuando Juan y Andrés van al coche de quien consiguió comprar un pacto aceitunas, Andrés le quita la pegatina de la ITV, pero Andrés no tiene coche, ya que el que tenía lo vendió. En Erase una noche buena, cuando Fernando le va a enseñar el regalo de Navidad a Mauri, este le pregunta si es un coche y Fernando dice que Mauri no tiene carnet. En cambio, en el capítulo Erase un sueño erótico, Mauri le compra el coche a Andrés y en el capítulo Erase un caos, se compra un cochazo y es multado por Belén. Se sacó el carnet entre las Navidades del 2003 y el comienzo de la segunda temporada. En Erase una sequía, Belén y Emilio cogen las supuestas llaves de la pija del cajetín de llaves de la portería, pero en el capítulo de la primera temporada, Erase una avería, la pija cambió la puerta para que la llave no la tuviese nadie y menos el portero, así que es imposible que la llave estuviese en la portería. En Erase un desvío provisional, Mauri, Marisa y Concha están en el rellano del primer piso y Marisa dice, ¿quieres que te avisemos si vemos algo por el patio? Lo que Mauri responde, sí, por favor, y Concha dice, anda que no le viene bien. Sin embargo, justo después vemos a Marisa y Concha subiendo a la junta, por lo que no le podrán avisar. En un capítulo, Belén decía que tomabas a Karina, pero en Erase una Navidad con bulsa pide un café con extra de azúcar. En Erase la tercera noche vieja, los padres de Isabel vienen a cenar e Isabel no quiere que sepan que dejó a Andrés y ahora está con Juan y por eso que Andrés se hace pasar por el aún marido Isabel. Pero en Erase un desafío, Andrés dice que a Isabel, que habla con su padre que lleva tres años muerto. En Erase una tragaperras, Vicenta dice que el marido de Concha se llama Santiago, como el de Compostela, pero en muchos otros capítulos se llama Antonio Rubio Cortés. Finalmente, en Erase la tercera noche vieja, cuando Mauri y Fernando están en la isla, a la que van de vacaciones y les roban la maleta donde tenían su documentación y el pasaporte habla en inglés. Fernando habla un inglés bastante pobre, pero en Erase una derrama se ve que habla perfectamente inglés, además de haber estado en Inglaterra trabajando durante meses. Bueno, vamos a ir analizando un poco los errores, cuál es más grave que otro, a lo mejor cuál es más importante. El de Erase una huelga, por una parte sí puede ser un error, de que finalmente a ver si han adquirido un televisor y se lo va a pagar la aseguradora, es bastante extraño que en el capítulo siguiente no esté el televisor, al igual que habrán robado el resto de los vecinos los electrodomésticos que rompieron. Entonces sí que es verdad que a lo mejor pueden aprovechar ese dinero para a lo mejor no adquirir el televisor, que puede ser. Sí que es verdad que el fallo de Erase una boda, yo creo que no solamente de este capítulo, sino de muchos otros, ha hablado de una hermana de Juan durante dos temporadas, que finalmente no es así, ni tiene hijos, ni se casó, etc. Así que es verdad que a lo largo de las dos primeras temporadas se habló de esta forma de Nieves, cuando en realidad no era así el personaje luego finalmente. En Erase un premio, el fallo en este caso de que Andrés no tiene coche, así que es verdad que le vemos a lo mejor vender el coche a Isabel. No recuerdo exactamente el capítulo en el cual se decía que Andrés también había vendido su coche, si no, dejádmelo directamente en comentarios el capítulo, para poder validar al 100% este error. También en este caso, lo de que Maury no tiene carnet, lo hemos visto también aquí en alguna entrega de errores de la serie, con el personaje de Emilio y con el personaje de Belén. Sí que es verdad que a lo mejor para algún momento, para una frase, decir eso, pues viene bien, porque a lo mejor no saben que le van a dedicar una trama, o incluso en este caso con el tema de Maury, dos tramas en dos capítulos distintos, a que finalmente sí que tiene carnet, por lo que es un error bastante comprensible. En este caso, lo de la puerta blindada de Lucía es un error bastante grave, que sí que es verdad que luego se ve en diferentes capítulos, supuestamente no se podía hacer ningún tipo de copia de la llave de la puerta blindada que pone Lucía, y luego finalmente a lo largo de todas las temporadas, todo el mundo tiene llaves, por lo que es un error bastante importante. El de Eras es un desvío provisional, sí que es verdad que es comprensible, puesto que no dicen que van a vigilar en ese momento, sino que en general lo van a vigilar y por eso suben a la junta. Por lo que digo, es un error comprensible en este caso. El de Belén igual, de gustos, de pues me gusta tal, no me gusta tal, sí que es verdad que a lo largo de temporada lo hemos visto muchos personajes, en este caso Belén toma esa carina, y en un capítulo lo toma, en este caso con extra de azúcar. El de Eras es un desafío, yo creo que lo habíamos hablado en algún momento, en este caso sí que es verdad que ha surgido muchas veces de tengo una hermana, tengo un hermano que finalmente no tiene, también lo hemos visto en otras series, y en este caso sí que se dice que el padre de Isabel ya ha muerto tres años. Sí que es verdad que decimos lo mismo, un dato que es para una frase, pero que finalmente se cambia, porque ha sido solamente en una frase de un capítulo, para poder tener una trama propia en un capítulo. El error del marido de Concha solamente sucedió una vez, por lo que bueno, lo dejamos como un mini fallo, pero sí que es un fallo, se cambia completamente el nombre del marido de Concha. Y sí que es verdad que lo de Mauri Fernando no me había dado cuenta, verdaderamente que tiene un inglés muy muy pobre, y verdaderamente ha trabajado en Londres, sabe hablar inglés perfectamente, por lo que ese error yo no me había dado cuenta, y es bastante bueno ese error. Así que nada chicos, hasta aquí esta entrega de Aquí no hay quien viva errores de la serie, espero que os haya gustado, podéis dejar vuestra opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y podéis votar el vídeo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos el mes que viene aquí en Play Again con una nueva entrega de Aquí no hay quien viva errores de la serie. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial PlayAgainYT.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao. 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 Chao.